Amigos, ¿cómo están? Estamos en la recta final de este programa Zona Positiva a través del 91.5 de FM de la Zona 3. Y bueno, yo quiero recordarte los teléfonos en cabina 3122-4200 y 3122-4266. Tweet, arroba Zona 3 Noticias, arroba Zona Positiva 1. El WhatsApp, 331880-7641. Todavía alcanzas a llamarnos y a marcarnos. Estamos tratando este tema tan interesante, matrimonio, deporte extremo. Y bueno, ya que hablamos de todas estas similitudes, chicas, ¿qué les parece si mencionamos, ya vimos cómo nos preparamos, ya vimos similitudes, pero tenemos que tener en el deporte extremo un equipo adecuado? Un equipo adecuado. Oigan, y cada vez los equipos son más caros, ¿no? Y por lo mismo los cuidamos, porque traen mucha tecnología, todo ya en los equipos. Entonces, yo creo que eso hay que hacer con el matrimonio, ¿no? Cuando hablamos de casco, por ejemplo, hay cascos de diferentes dimensiones y de diferentes precios. Pero al fin y al cabo, el casco, ¿qué es lo que hace en el deporte que vayamos a practicar? Sea el que sea y que requiera un casco. Va a proteger nuestra mente, nuestra cabeza. En el matrimonio, ¿qué es lo que ese casco nos vamos a poner? ¿Qué nos va a proteger? La mente, nuestra inteligencia. Vamos a poder tener la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Nos va a permitir repeler las corrientes que buscan solo el placer humano y la individualidad. Eso, protegiendo nuestra cabeza de todo esto que está alrededor, vamos a poder mantenernos, ¿cómo se dice? Alertas y con una buena capacidad de diserción para este deporte extremo que es el matrimonio. Oye, tantas corrientes que nos invitan, ¿verdad? ¿Cuál otra, Betty? Bueno, pues algo también que debe de estar siempre nuestro equipo cuando estamos en ese deporte extremo son los lentes, protectores y un filtro, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué es ese filtro en el matrimonio? Pues enseñarnos a saber filtrar los defectos del otro. Que nos permita ver siempre lo bueno porque parece que con el tiempo lo hacemos al revés, ¿sí? Este, yo creo que hay momentos en los que por quien más nos sentimos juzgados es por nuestro esposo, por nuestra esposa. Y eso es tremendo porque es quien te debe de ver como con más amor y ser más alivianado con tu forma de ser. Y también a veces somos como muy duros en ver ese puntito negro más, más con nuestro esposo. Así es. Pues yo añadiría los guantes que nos protegen siempre de la inclemencia de los tiempos y de cualquier caída también. Y en el matrimonio, pues, que nos permitan arrancar el orgullo y egoísmo de nosotros mismos y nos permitan sostener las manos del otro con seguridad. O sea, ¿cuántas veces se cae el compañero en un deporte extremo y el compañero no lo abandona? Se regresa por él y a lo mejor siguen compitiendo. A lo mejor salen de la competencia, pero siguen compitiendo. Juntos lo hacen. En el matrimonio debe de ser igual. Cuando un compañero se cae, tienes que regresarte y brindarle ese apoyo, esa mano, ese hombro para que se levante. Uno al otro o el otro a la una, ¿no? O sea, es estar apoyando. Y les va a tocar a veces a uno y a veces al otro, ¿verdad? Sí, nos toca a veces a unas, a veces a otros. Pues en un deporte extremo generalmente lo que se utilizan son botas. Sí, efectivamente. De deporte. Pues también en el matrimonio nos tenemos que poner esas botas que nos den, que significan la voluntad firme. Esas botas que nos van a permitir caminar y seguir adelante aún en los terrenos más escabrosos de la relación. Protegernos. Y bueno, algo que tampoco puede faltar es el arnés. El arnés, yo me imagino que sí, todos los que nos escuchan sí saben lo que es. Es como esas, ¿cómo le llamaríamos? Ay, ¿cómo le llamaríamos? Pues el arnés es el equipo que te sostiene. Y este es como para que te sientas más seguro. Y bueno, se respeta los credos de cada quien, pero yo creo que en el matrimonio Dios, o en lo que tú creas, debe tener un lugar como ese arnés en los desportes extremos. Un lugar con el que tú hagas equipo con él. Así es. Entonces te vas a sostener. Y bueno, siempre vas con provisiones, ¿no? Provisiones saludables para darnos energía, para seguir adelante, evitar el cansancio, la apatía, la rutina, ya hablamos de ella. Y estos, pues deben de ser, dependiendo de tu fe, pues la reconciliación, la comunión, los sacramentos. Esto lo hablo desde mi fe y con el respeto que cada quien, para cada quien de la fe que profese. Pero efectivamente, si tú tienes este Dios del que tú hablabas, Betty, pues el ser humano es religioso por naturaleza. Entonces sostenerte de él en momentos de adversidad, pues es el que te ayuda a salir adelante. Entonces yo creo que es importantísimo dentro del matrimonio. Que de alguna manera todas nuestras creencias en alguna religión nos llevan a lo mismo, a liberarnos del egoísmo, de la satisfacción personal para buscar siempre la satisfacción del otro, siempre buscar el bien de los demás. Por eso, independientemente de qué religión profeses, tienes que estar muy cerca de tus creencias para que de alguna manera también te ayuden y te soporten en esta difícil tarea, pero padrísima, del matrimonio. Sí, porque fíjate, hay una lectura bíblica que dice que si tú estás construyendo sobre roca firme, pues vendrán los vientos huracanados, vendrán los mares, qué sé yo, y no va a haber poder humano que te tumbe. Pero si construyes sobre arena movediza, pues cualquier viento te puede tumbar. Entonces qué importante es que tengas esta roca firme y que construyas sobre roca firme tu matrimonio para cualquier viento huracanado, cualquier situación adversa, tú te sostengas de pie. Así es. Y yo creo que el primer error que creo que están cometiendo mucho ahorita la juventud es creer si me va bien y si no, en cuanto me vaya mal, avientan la toalla por cualquier cosa. Y las cosas que valen la pena implican un esfuerzo especial. Y en todas las relaciones, no solo en el matrimonio, no todo va a ser siempre de 10 y nota. Hay momentos complicados. Y yo creo que lo único que tenemos que hacer es no magnificarlos, ¿no? O sea, cargarnos y recuerda de veras lo que les dije, si es cierto, es vete a esas fotografías de un inicio, recuerda de lo que hablaban, ¿por qué te enamoras? Trata de voltearlo a ver como con ese filtro del que hablábamos, quitando toda la paja y te das cuenta que lo que tienes enfrente es maravilloso y que lo volverías a elegir. Sí, recuerda en la película de Mente Brillante, en donde hay una escena donde va ella con la carriola con su bebé y lo encuentra un amigo y le dice, ¿cómo te va? Y ella de repente, bueno, Mente Brillante trata de una persona con una mente muy brillante, pero padece de esquizofrenia. Entonces, en la familia, en la pareja, se empiezan a vivir situaciones muy difíciles en base a esta esquizofrenia. Entonces, ella le dice al amigo, mira, a veces me da tanto coraje con él, a veces me enojo con Dios inclusive, ¿no? Pero luego volteo y lo veo y trato, me obligo de ver a la persona con la que me casé. Y me vuelvo a enamorar de él y sigo. Es que irnos a eso, ¿no? A los inicios y te das cuenta. Es que todavía se comete el error de creer que lo que viene va a ser diferente y va a ser muy bueno. No, todo implica un trabajo y un esfuerzo. Y yo creo que hablando de trabajo, también en los que estamos de este lado, los que ya tenemos años casados y que de alguna manera, pues las cosas nos han funcionado un poco mejor, está en nuestras manos invitar a los que vienen abajo. Dar testimonio. Cuando tú, muchos deciden practicar un deporte extremo o un deporte por el testimonio de los que ya están ahí. Alguien lo invitó, alguien lo jaló. Es que se siente padrísimo, es que guau. Y lo ves y ves lo padre que lo pasa y ves los triunfos de esa persona. Y se te antoja. Le platican los beneficios de ese deporte extremo. Entonces, nosotros, porque somos muy dados a hablar mal del matrimonio. Vamos hablando bien, vamos entusiasmando a los jóvenes a animarse en este nuevo deporte. La pregunta que yo me haría es, si en este tiempo existen personas realmente comprometidas y dispuestas a luchar por mantener el matrimonio como lo que es la célula inicial de la familia. Promoverlo y con ese ejemplo de vida. De tal manera que pueda seguir siendo atractivo a los jóvenes. Que no... Yo creo que sí, no, Ale. Nomás se nos dan mal las cifras de divorcios y de fracasos. Pero sigue siendo la opción. Así es. Sí. Pues así es. Este matrimonio deporte extremo, como todo deporte extremo, hay una meta y se trata de ganar-ganar. Así es. Entonces, el matrimonio es ganar-ganar. Si alguien pierde, pierde todos, ¿no? Sí, así es. Si alguien gana, pierden todos, dicen. Si alguien... Sí, al revés. Pues qué padre, chicas. Muchísimas gracias, Betty. Muchísimas gracias, Ale Ochoa. No, al contrario, chicos. Gracias a todos. Ha sido un placer compartir este tema con ustedes dos. Me encanta que estemos las tres. Ya sé. Lo cotorreamos bien a gusto. Sí. Bueno, pues yo quiero agradecerte a ti, amigo, amiga, que nos escuchaste en este programa de Zona Positiva a través del 91.5 de FM de la Zona 3. Gracias, Valora, Conciencia en los Medios. Yo te recuerdo la página de Valora, www.valoraradio.org, por si deseas asistir a una consultoría familiar. Si tienes alguna problemática familiar, ahí se te puede ayudar. Gracias a Promomedios Radio. Y bueno, a todos estos chicos en cabina que hacen posible la realización de este programa, Fanny, Fabi, Gaby, Omar y Abraham, muchísimas gracias, chicos, siempre con un espíritu alto, con un gran servicio. Gracias a ustedes. Y bueno, nosotros nos retiramos. Recuerda que la vida es bella, la vida es posibilidad. Nos escuchamos la próxima semana. Esto es Zona Positiva. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Uh, 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 uh.